Iniciamos con Deadpool, quien solo dice que era un gatito levitando realmente convincente. Si Spider-Man lo hubiese visto, estaría pensando en que es la cabeza de gato flotante más sincera y adorable con la que ha hablado. Lo más importante es que estaba 85% sobrio. Spider le pide que tome todas esas palabras revueltas en la tina de desperdicios tóxicos que llama cerebro, para que después las ahogue. Tiene que matar sus palabras y callarse. Deadpool lo entiende, Spidey necesita un poco de tiempo, pero tiene que decirle una última cosa. Esta es la cosa más importante que necesita saber en todo el universo en este mismo momento. Si no deja de retrocederse, va a desviar su katana sobre sus huevos arácnidos. Spider-Man solo quiere que se quede callado para que pueda idear un plan y salir de aquí. Deadpool le pide que no le grite. Esa es una de las cosas que más lo excitan. Dormammu es quien los tiene de cabeza. Él les pregunta qué es lo que esperaban lograr bajando a su plano ardiente en la víspera de su ascensión. Según Deadpool, ese fue un excelente monólogo del villano. Spidey quiere que le cuente todo sobre sus planes para dominar la interdimensión ahora mismo. Dormammu les dice que sus muertes no serán en vano, porque no va a permitir que mueran. Serán los juguetes de los seres sin mentes por eones. Spider-Man le pregunta si acaso los va a torturar estando juntos, porque la verdad ya no soportaría el estar más tiempo con Deadpool. No le agrada mucho que digamos. Es hora de salir de aquí. Spider-Man tiene que hacerle un favor a Deadpool y cortar esta red para liberarlos. Verán, se acaba de romper su cadera. Y si no salen lo más rápido posible aquí, se va a desmayar. Spidey le da un 10 por el esfuerzo, pero ninguna katana cortará sus telarañas. Bueno, esta katana sí lo puede hacer. Parece que Wei tiene acceso a materiales compuestos de fibra de nanocerámica. Luego de escapar y luchar contra unos cuantos demonios, Dormammu le pregunta a Spider-Man qué es lo que hace aquí. Realmente no lo entiende. Hubo una época en la que ser Spider-Man significaba algo. Pero, francamente no entiende por qué se junta con esa cosa que se llama Deadpool. Todo esto es algo confuso. Así que viajaremos en el tiempo para saber cómo fue que llegaron hasta este lugar. En la planta de tratamiento de aguas residuales, Spider-Man se enfrentaba contra Hydromat. Cuando de pronto, Deadpool llegó. Digamos que le alegra verlo ocupado jugando ser al héroe. Spider-Man le dice que él no entendería esto, pero está en medio de ayudar a alguien que no es el mismo. Bueno, pero ¿qué es lo que quiere Deadpool? Su terapeuta y las personas que ha puesto en el hospital le han estado diciendo que no entiende el contrato moral sobre el cual está construida la sociedad. Es como el gráfico con cara que le dan a los niños autistas, pero todo lo contrario. Así como ahora debería ayudarle con su pequeña situación. Spider-Man le jura que si una sola gota de Hydromat se le escapa por culpa de Deadpool lo va a pagar muy caro. Wade solo quiere un abrazo. Los abrazos hacen todo mejor. A menos de que tenga esa enfermedad de los huesos de vidrio. No solo lo molesta para darle un abrazo, también lo hace para un buff. De pronto los dos desaparecen y así es como llegan a este plano. Spider-Man estaba jugando con Hydromat cuando Deadpool se lanzó en picada como un guerrero de diversidad étnica. Y lo trajo justo en medio de una batalla a nivel Avenger por el destino de la humanidad. Pero si esta amenaza es nivel Vengadores, ¿por qué no trajo al Doctor Strange o algo de su calibre? Deadpool le dice que piensa demasiado, hace que le duelan sus cerebros. Este ha sido su plan desde un inicio, utilizar estos cerebros con los seres sin mente. Ahora que los seres sin mente ya pueden pensar, se preguntan cuál es la razón para estar luchando. Ni siquiera estaban cobrando nada por esta trituración de almas. Deadpool les dará más cerebros a todos los demás. Nadie quiere luchar y Dormammu les ordena desollar la piel de estos dos. Pero todos los seres sin mente se preguntan por qué luchan si no les pagan o tienen un aumento. Boom, y con esto derrocaron el infierno. Con cerebros desechados de la generación Millennial. Deadpool tiene que reconocer que no lo hubiera logrado sin la ayuda del Hombre Araña. Spidey le pide que lo saque con la ayuda de un Banff. De pronto los dos regresan a la Tierra. Nunca en ninguna realidad trabajaría Spider-Man con Deadpool. Él es un enfermo, un total imbécil. Dejó a los Vengadores por él. Deadpool nunca lo ha etiquetado como un celoso. Tiene un libro de autoayuda que ayuda a desbloquear su ego de odio propio. Bueno, pues ese libro se lo puede meter por donde le quepa. Deadpool sabe que está molesto por todo esto de los Vengadores. Así que está tratando de hacer algo bien. Como mercenario hace mucho dinero y lo puede ayudar. La verdad es que debe ser un fastidio trabajar para Peter Parker. Si ambos se unen pueden hablar de negocios. Si trabaja para Deadpool como el gran incorporado. Él puede elegir las horas y trabajos que quiera. Es como ser conductor de Uber pero con superpoderes. Si le sirve de algo no revisa los antecedentes. Así que puede estar tranquilo de sus actos del pasado. También le dará un collar encantado que mantiene a los Banff bajo control. Solo tiene que pensar en donde ir y darle un pequeño apretón. Puff, aparecen en ese lugar. De momento solo funcionan con Deadpool. Si Spider-Man lo quiere se tendrá que unir a su red. El Hombre Araña no acepta. Será mejor que se retire en estos momentos. Más adelante Spider-Man estaba atendiendo unos asuntos con la construcción de las industrias Parker. Cuando de pronto Deadpool aparece detrás de él. El Hombre Araña no está de humor para esto. Su vida como Spider-Man y Peter Parker siguen chocando. Deadpool sabe que probablemente esta situación no es tan importante como llevarle su café a Peter. Pero como que el idiota al que había dejado escapar subió de nivel. Cualquiera que haya sido su plan con Iron Man realmente apesta. Un maníaco de 100 pies de altura hecho de aguas residuales no es una broma. Iron Man pide 100 millones de dólares o va a ahogar esta ciudad en su propia sociedad. Es gracioso. Spider-Man y Deadpool estaban hablando de cosas desagradables que la gente hace por dinero. Wade ataca. Iron Man se molesta y pide 200 millones de dólares. Ese ataque de aguas residuales acaba de provocar que Peter tenga cosas en sus fosas nasales. Esto le dará pesadillas el resto de su vida. Esto le pasa por dejar libre a un inodoro andante en la ciudad de Nueva York. Lo bueno es que se puede hacer del baño en el traje y nadie se va a dar cuenta. Peter le pregunta que tan bueno es su factor curativo. Deadpool le dice que hace lucir al de Wolverine como un hemofílico. Pero ¿por qué la pregunta? Ah, y también le pregunta si tiene unas cuantas granadas. Bueno, a diferencia de Deadpool, Spider-Man no es un asesino Avenger. Y se quiere mantener en esa forma. Así que lo arroja con Iron Man y hará que las granadas que está aportando estallen para detener a su enemigo. Ha terminado con Iron Man. Solo queda limpiar su ropa para poder salir de aquí. Deadpool podrá hacer lo propio una vez que le crezcan las piernas. En cuanto al trabajar para él, le desea buena suerte con su aventura de negocios. Wade le pide que espere un segundo. Él sabe lo que piensa, que es una basura con una llave de la Torre de los Vengadores. Pero la verdad es que está intentando cambiar. Y por más que lo intenta, es muy difícil ser como el Hombre Araña. Tal vez si se juntan unos momentos pueda aprender algo sobre él. Y por qué no ganarse su respeto en un futuro. Por el momento se irá a hacer cualquier cosa. Si necesita refuerzos, lo puede llamar. Podrá estar tranquilo en este basurero. En otro lugar, Deadpool le entrega su pago a Dormammu. Todo esto no fue más que un montaje para que Spider-Man se le uniera. Pero como no funcionó, le va a pagar la mitad de lo acordado. No queda de otra. Ya no seguirá actuando más. Matará a la porquería viviente de Peter Parker. Es lo más heroico que pueda ser. Realmente espera que él y Spider-Man puedan seguir siendo amigos después de que mate a su jefe. Luego de que Peter se encargara de asuntos empresariales, se está columpiando como de costumbre. Ser un CEO no es tan fácil como lo hace ver Tony Stark. Pero todo el bien que pueda hacer con las industrias Parker valdrá la pena. Aunque eso de salir en cámara y estar en reuniones no le agrada mucho. De la nada, Miles Morales se comunica con él. Una ola de asalto se acaba de presentar hace poco. El responsable de esto es Deadpool, quien pide la presencia del verdadero Hombre Araña. No este clon. Miles Morales no es un clon, aunque los clones siempre dicen que no son clones. El verdadero Hombre Araña aparece. Está ocupado, que es lo que el mercenario quiere. Wade quiere tener una plática y como no tiene su número, tuvo que llamar la atención de esta manera. Es difícil encontrarlo sin tener que dispararla a nadie. Ya no hará más chistes, solo quiere platicar. Lo que quiere saber es si cree que su jefe es un genio maligno o simplemente un villano malvado. Al escuchar eso, ambos Spider-Man le dan un golpe. El sentido arácnido se activa. El ejército del Duende Verde está aquí. Son tantos que su cráneo siente una migraña montada en la tapa de la boca de una bomba nuclear. Se siente el peligro. Con toda esta distracción, Deadpool cae. Pero él se da cuenta que esto no es más que una alucinación masiva. Él las reconoce cuando las ve. Miles Morales le dice que se tienen que ir de aquí. Peter le pide que se tranquilice, algo está mal. Solo tienen que seguir golpeando a estos duendes. No se tienen que preocupar, recuerden que no están solos. Deadpool ya viene. Sí, él viene conduciendo por una pared. Tú amas a Deadpool, él consiguió el mejor auto de todos. No pudo dejar de notar que estaban sufriendo una alucinación masiva. Sobre dosis de gluten probablemente. Luego de rescatarlo, el Hombre Araña le pregunta si trabaja con ellos. El que tenga la mayor cantidad de dinero gana. Sabía que no podría confiar en Deadpool, debe estar trabajando con los Duendes Verdes. ¿Cómo pudo pensar que había un poco de cambio en él? El mundo está en llamas y Wade está en el lado equivocado. Siempre está del lado equivocado. Es un egoísta estúpido y no puede confiar en darle la espalda. Deadpool le dispara a los dos en las muñecas. Al destruir sus dispositivos de webcare detienen la alucinación. Alguien debió hackear la red para proyectar información en los cerebros de sus usuarios. Estas acciones afirman más la teoría de Deadpool de que Peter Parker es un villano o algo así. Spider-Man puede garantizar que él no tiene nada que ver en esto. Bueno y a todo esto, ¿por qué Wade está tan obsesionado con él? Eso es porque Peter Parker consiguió el pase de confianza definitiva cuando él no lo pudo hacer. Todos tenemos secretos y los de Parker son malos. Aunque la verdadera razón es matar a Peter Parker para conseguir una recompensa de 100 millones de dólares. Obviamente eso no se lo va a decir a la Hombre Araña. En otro lugar, alguien dice que no pueden seguir haciendo esto. El sistema no fue diseñado para ello. Misterio sabe que Parker no se dio cuenta del poder a su disposición. Es gracioso como engañan en la creencia de sus propias ilusiones. Esta ciudad cree que Parker es un buen hombre. Pero como cualquier ilusión, un cambio de perspectiva revela todo. La mala dirección vendrá con un grave costo. Cuando los cuerpos comiencen a acumularse y ahogar las calles. Todo el mundo sabrá la verdadera cara del monstruo. Misterio lo jura. Este juramento no va a durar mucho tiempo. Deadpool y Spider-Man llegan. Arrollando con el auto a Misterio. Spider-Man le reclama. Quería que lo golpeara, no que le pasara por encima. Peter no cree que este sea el verdadero misterio. No hay manera en la que lo puedan haber derrotado tan fácilmente. Esto debe ser otra de sus ilusiones. Para su mala fortuna, realmente se trata de Quentin Beck. Deadpool no quería matar a nadie hoy y hará todo lo posible por salvarlo. Misterio está a salvo. Todo el laboratorio fue manipulado con productos químicos e inductores del miedo. Parece que Beck se estaba preparando para una gran pelea. Los médicos confirman que Deadpool le salvó la vida después de atropellarlo. Estos actos provocan que la manera en la que Spider-Man piensa de él cambien. Si necesita algo, lo puede llamar. Wade lo hará. Puede estar seguro de ello. Mientras que Spider-Man se columpia hacia el atardecer y la seguridad, tiene un par de minutos para osmear en las industrias Parker y encontrar algo sucio. Al entrar a una habitación, se encuentra con un grupo de científicos haciendo experimentos con conejillos de indias. Los científicos encienden las alarmas. Tienen que alertar a Parker. Deadpool se acaba de infiltrar. Parece que estos chicos no son unos simples nerds. Además, están muy bien armados. Wade no se detiene. Tendrán que dispararle en estos momentos. Deadpool se prepara. Si ellos no quieren ver cómo sus propias partes de sus cuerpos golpean el suelo, sugiere que disparen a la cabeza inmediatamente. Bueno, realmente espera que no lo haga. Normalmente hace más chistes antes de comenzar con las amputaciones. Tiene que hacer una llamada en primer lugar. Marcará por voz. Cliente, paciente cero. Deadpool lamenta el ruido que está haciendo. Hay muchos chicos que desean no haber nacido. Estuvo considerando su solicitud y está adentro. Todos lo están. Será un placer poner a Parker en el suelo. Y bueno amigos, esto sería todo por este video. Como ya lo había comentado anteriormente, comenzaré a subir unos videos de Marvel. Unos videos que tenía preparado para el canal secundario que nunca subí. Así que no olvides regalarme un suculento spider like, compartir este video para que más personas lo puedan ver y apoyarme suscribiéndote al canal para más contenido como este. En esta ocasión no habrá sección de saludos, así que le dejaré pendiente. Yo soy José Carlos León, nos vemos hasta el día de mañana. Bye.